Música 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 Siempre que sea un nuevo paciente tenemos que quitar para poner el eje posición 0 para que haga los cálculos de resistencia Música Música Se está pillando, se está pillando, porque es una banda que la tenemos, la tenemos, es desechable, pero hasta que no se mancha mucho de sangre, entonces una vez la podemos hacer, la gustaría, siempre que sea el mismo paciente, si detenemos y volvemos a continuar, pues para la tabla sigue siendo el mismo paciente, luego no tiene que volver a hacer.